Como podéis apreciar, estamos en Puebla de Lillo. De aquí al Fortín, allí daré también los buenos días. ¡Valgad! Cartel chulo que tienen aquí, ¿eh? Contra la violencia de género. Y como no podía ser de otra manera. Hola, buenos días. Me encuentro aquí en la localidad de Isoba, que en esta ocasión voy a hacer el Fortín de Alboleya. Y sin más dilación, para el Club de Montaña Gás, Ciudad de León. ¡Ole, ole y palgas! Y... Vamos a ver. Vamos a ver más cosas. Mirad ahí todos los banderolos, cómo ondean. Mirad el chozo, qué bien se ve. Ahí. Vamos a quitar presión. Y ahí está el lago. ¡Soba! Ahí estamos. Vamos a ver desde otra perspectiva. Pues vamos a ir a ver el Fortín ese de Alboleya. Que debe de estar para ahí detrás. ¡Holgas! Aquí tenemos la cartelería del lago de Isoba. ¡Y ahí está! Mirad qué de cosas tiene. ¡Uy! La perspectiva general. Zona bonita esta, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues vamos a ir a ver el Fortín. Porque, oye, está frío. Las alturas. Que ya vemos el caseto. Ya el laguín. El laguín está guapo, ¿eh? ¡Uli! Bueno, ahí tenemos... El lago de Isoba. Pero nosotros vamos a ir a hacer el Fortín de Alboleya. Y para el gas. ¡Uli! Más cartelería. Explicando aquí todo el valle este. Pues ahí veis la zona húmeda de interés especial del lago de Isoba. Y ahí podemos ver la rapona, el pinzón, el páramo, etc, etc. Y ahí estamos. Para el club de montaña gastida de Leú. Ahora cogemos esta senda y hacia el Fortín. Ya tengo ganas de verle. Mira qué bien se ve ahí el pico ausente, ¿eh? ¡Buah! Buenos pastos, ¿eh? ¡Cagüenye! Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Para dónde tiramos? Ya localicé el Fortín. Ahí vamos. ¡Ya le he escondido, güey! ¡Ubri, ubri, palgas! Este repechín para arriba. Y ya casi en cero coma vemos ya el Fortín. ¡Uli! Bueno, por lo menos la senda está limpia. Ahí vamos. Ahí vamos. Están los dos charquines de la piscifactoría. Qué chulo estaba, ¿eh? ¡Buah! ¡Brutal! Bueno, vamos a ver lo que nos ofrece el Fortín. Ahí vamos a ver desde aquí, desde estos bujerancanos. ¡Mira! ¡Buah! ¡Bestial! ¡Mirá! ¡Ahí estamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ya se ve! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta gatera de aquí. A ver lo que hay aquí. ¡Muy cachis en siete! ¡Uf! ¡Mira! Ahí, 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 aquí hay más gatera. ¿Sabes lo que se ve? No, ahora no se ve nada. Sí, ya se empieza a ver. ¡Uf! ¡Ah! Esto ya es grande, ¿eh? ¡Me cago en diez! Anda que no metieron aquí cemento armado. ¡Uf! Mira, iba para allá, pero aquí se acabó. ¡Cago en! ¡Que estamos en las tinieblas! ¡Uf! ¡Aguen diez! Que no se ve nada. Tenía que haber traído frontal. Bueno, pero esto es muy grande, ¿eh? ¡Mic, achillo y siete! ¡Uf! Anda que no pasarían aquí penuria los soldaditos. Lo que pasa es que hay una de moscas y ahí los bujerancanos. Moscas no, para aquellos moscotes. Hemos atravesado el bunque. Vamos a salir al exterior. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no he hecho nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ah, mucha bien! ¡Buah! Ya al exterior. Oye, vaya pedazo de hormigón que hay aquí. ¡Mica, güey! ¡Ole y ole! ¡Valgas! Vaya pedazo mole, ¿eh? De cemento. ¡Me cago en diez! Es terrible. Pero bueno, las vistas que ofrece esto les veían llegar, ¿eh? Está guapo, guapo, guapo. Se quiere escapar un poco ahí en el agua nieve. Mirad cómo está para ir para arriba, ¿eh? Vaya pedazo mole. ¡Buah! Mirad el agujero. Aquí tienen un respiradero. Eso, pero no se veía nada. Estaba oscuro, 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 oscuro. Está bonito. Desde lo más alto del Fortín al Boleya. ¡Qué befa! No echaron aquí cemento ni nada, ¿eh? Pero mirad, qué vistas más guapas. Guapas. Bueno, ahí preside el Susarón. Luego giramos así un poco. Pero me tengo que marchar porque es que está cayendo como agua nieve. Y no tengo muchas ganas de mojarme. Pero esto está chulo, chulo, chulo. ¡Hombri! Ahí estamos. Qué maneras, ¿eh? En Villafañe un solete y aquí solete y medio. Bueno, pues sin más dilación. Ahí está. Ah, quería hacer una cosa. O sea, ¿por qué no harán esto en un sendero local desde los lagos y se visita todo esto? Que estaría guapo. ¡Palgas! Según altímetro, 1440. Ahí estamos. ¡Palgas! No sé cómo se llama, pero voy a subir a esa picurutina. Para ver el lago desde lo alto. ¡Hala! Estaba bonito el fortín, ¿eh? Pues eso. Vamos al picurutín ese. Vamos a coger la senda. Esto lo hago yo en coma cero. Como se aprecia ya el lago, ¿eh? ¡Ale, ale! Que ya queda menos. ¡Vamos, vamos, vamos! La misma altura que antes, 1430 o por ahí. Mirad, mirad, ¿eh? Ahí vamos a ver Isoba, el pueblo. Y mirad ahí el picuruto ese, el pico Torres. Ahí tenemos la... No, la Peña San Justo es esta. Me equivoco. Esta es. La Peña San Justo. Pero bueno, desde que se cogen un poco de alturas, ¿eh? Fijaos que de cosas. Pues nada, aquí, desde la cima esta... del lago Isoba, para el Club de Montaña Gastián de León. ¡Vale! Desde lo alto tiene mejor perspectiva el lago, ¿eh? Ahí estamos. ¡Volga! Desde la cima secundaria del lago Isoba, para el Club de Montaña Gastián de León. Y el lago... ¡Volga! Después de haber hecho el fortín al Boleya, el lago Ipeña Isoba. Finalizo aquí con el pantano del Porma. Mirad cómo está. A 15 de abril. Mirad ahí la Peña Arbellosa, la Forqueta. Hostia, es que esto tiene unas vistas terribles. Ahí el Susarón y la Peña Armada. Y sin más dilación, pongo fin a esto y voy para Villafañe, porque aquí está frío, frío. Voy, mete y zoom. A ver. Ahí está la puerta. Al gas. Aquí, desde el fortín de Alboleya. Mirad qué estampa, ¿eh? Pero me tengo que marchar por él. Mirad cómo se está poniendo todo. Atravesado. Para el Club de Montaña Gastián de León. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! Ahí estamos. Vamos. Gracias.